Cumbia Mujer Nunca es suficiente, nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte muy feliz, hoy, mañana, siempre y hasta el fin, mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrada, estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundas, que se dejan alcanzar, y no verás, que lo que yo te ofrezco, es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen el final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, no ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti, mi corazón estalla de dolor. Como evitar, que se fracture en mil, acostumbrada, estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti.